Oración de la mañana Amado Dios, que gozo es despertar con la serenidad en el alma y acercarme a Ti con el corazón rebosante de gratitud para agradecerte por Tu amor infinito, por la misericordia que no tiene fin y por las incontables bendiciones que derrama sobre mi vida y sobre cada ser en el mundo. Por eso hoy inclinamos nuestras rodillas ante Ti y agradecidos decimos Padre, te doy gracias por Tu divino sustento por el techo que resguardó mi descanso por el calor del hogar por el pan que generosamente me ofreces por las vestiduras que nos cubren aunque no poseemos grandes riquezas Tú siempre nos colmas con lo necesario y mucho más ¡Qué dicha es caminar bajo Tu amparo! y saborear las bendiciones que sólo Tú puedes dar Antes de que este día comience te lo consagro por entero te ruego que protejas mi existencia la de mi familia y la de quienes amo sé Tú la guía que ilumine cada paso que demos el apoyo que nos levante en tiempos difíciles y la fuerza que nos impulse hacia el éxito permanece a nuestro lado en cada desafío que hoy enfrentemos y orienta nuestras manos y nuestros corazones en cada labor Ábrete, lo suplico las puertas que parecen inalcanzables y derrama sobre nosotros la dicha la salud y la prosperidad que tanto anhelamos purifica nuestras almas de cualquier resentimiento o de amargura y convierte nuestras penas en fuente de paz y de consuelo Dios compasivo extiende Tu mano sanadora sobre los enfermos y alivia sus sufrimientos llénalos de fuerza y esperanza y bríndales la paz que sólo Tú puedes dar para aquellos que hoy celebran un año más de vida te ruego que los colmes de bendiciones y les ilumines el camino con nuevos propósitos que cada día esté lleno de Tu amor y que encuentren en Ti la guía para alcanzar sus sueños cuando el sol decline y llegue la hora de regresar a casa acompáñanos en el camino de vuelta para reunirnos con aquellos que son queridos para cada uno de nosotros y disfrutar de la tranquilidad del deber cumplido a Ti, oh Señor sea la gloria y el honor por siempre gracias Señor por la bendición de este nuevo día en Tus manos coloco mi ser mi jornada y cada acción que hoy realice te pido que alejes de mí todo mal y que derrames Tu favor sobre mi hogar y mi familia y que Tu gracia nos envuelva desde el primer amanecer hasta el último resplandor de Ti Amén